¿Qué esperas para descargar ahora mismo actualizada y renovada mi aplicación Luinni Corporan App? Además en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo Descárgala ahora que es totalmente gratis El link está ahí debajo Luinni Corporan App Turísima Estamos de regreso gracias a la gente que sigue escuchando el programa Y está escuchando En vivo a través de Power Yo entiendo que aquí somos profesionales Y lo menos que debe uno es si estás tratando de un tema Llevarlo de manera directa Pienso yo Y se lo estoy dando como consejos a ustedes Y espero que en otra ocasión este tema no se traten ya Porque creo que hay cosas sensibles Y es de muy mal gusto que habiendo dos invitados aquí pasara eso Y creo que entonces eso me da la razón en lo que dije Irina, no te estoy opinando Mira, tú me disculpas No le eches más leña al fuego Yo no le voy a echar más leña al fuego Pero yo no puedo dejar pasar esta vaina Porque lamentablemente el caso En muchas ocasiones En una entrevista en Noche de Luz En muchísimas cosas Tú te has jactado Moisés De decir Que lo que no hay en estos medios es profesionalidad No hay personas preparadas ¿A dónde se fue tu maldita preparación? Al final le diste la ración a Mata Lluvia ¿A dónde se fue la preparación? ¿A dónde fue la inteligencia emocional del profesional que fue a la universidad? Que estudió en la Pucamayma Que se graduó Que fue imaginativa Que ha sido tan exitoso No, yo sé que ahora llegará el momento de crucificarme Ahora van a comer No, no, no Porque yo sé Te lo dije como amigo hace mucho Deja el discurso de que este medio no tiene gente preparada Porque las emociones Son emociones Pequillate con Mata Lluvia por un tema que pusimos Y mira lo que tú hiciste Entonces, ¿a dónde está la maldita profesionalidad? No, no Yo le dije Por eso cuando Antes de llevárselo a la pausa Yo le dije Moisés, por eso No te dejes provocar Porque la intención de Mata Lluvia Con su humor negro es esa Y tú eres un tipo muy profesional Yo te lo estoy dando como consejo No, no, no Muy profesional El muy Mi amigo y mi hermano que lo quiero No, el profesional Mi amigo y hermano que lo quiero Se lo he dicho muchas veces Incluso desde la primera entrevista de Noche de Lluvia Le dije Moisés, suelta el discurso De que no hay gente preparada Que no hay gente profesional Porque esto es de emociones Mira la emoción Como le jugó en contra Se quilló Y mira lo que hizo Para el que no sabe Es mi hermano A los amigos se le habla así En el tema anterior Moisés, Mata Lluvia Le mencionó una cosa de su sexualidad Para el que está escuchando Y Moisés agarró Y le echó un vaso de agua acá A Mata Lluvia Prácticamente nos mojó a todos Porque él Con ese tema tú eres sensible Ahora Moisés, públicamente Yo quiero saber Si tú pides como talento Que ese tema no se te toque O es que en el caso de Mata Lluvia Sus opiniones Te han molestado Luis, Luis Luis, yo nunca he puesto aquí pauta No, y eso sí es cierto Y lo puedes corroborar tú Y el equipo de producción Pero cómo va a ser Que de un tema Que no tiene nada que ver Mata Lluvia Siempre cae en lo mismo De atacarme con eso Y de querer como Como burlarse Como con una sátira Siempre como el mismo tema Yo Al público Al público como tal Sí le pido excusas Al público Porque al público Al público Al público le pide excusas Porque este no es el Moisés Que ustedes están acostumbrados a ver Me extraño Y escuchar No me interesan Las malditas excusas De este disparatoso No me interesa Que pida Tampoco le diga disparatoso No te interesa No voy a hacer el programa No voy a hacer el programa Ay, señores Pero no Es que la primera vez Que yo estoy como panelista Una gente Una gente Que viene aquí Y que habla de profesionalidad ¡Espérense! Es la primera vez Que yo estoy como panelista aquí Así que Un desorden organizado Tú provocaste también ¡Yo! Claro Por estar poniendo temas Que no tienes que poner Usted estaba dando ejemplos Mi amor Fácil Moisés El tema Si Matayuba lo toca Te molesta Matayuba públicamente Trata de soltar el tema Como es Por respeto a ti A la audiencia No, a la audiencia No, escúchame Por respeto a ti Yo no me paré Y le di dos trompas a Moisés No, muy bien ¿Para qué tú entiendas? Por respeto a ti No me chiches No me chiches No, no, no Señor Nos vimos a Paus Y volvimos Dame la trompa No, no, no Nos vemos a Paus Y volvimos No me chiches Espérate Espérate Pero yo quiero saber Espérate Espérate Por favor Mira, yo te he visto Internacionalmente Yo te he visto Internacionalmente Espérate, espérate El buen traído es una Que le ha hecho Maldita gana Pero ya Anda para el carajo Dios de la gloria Un puto mediocre Cierra el micrófono Algo Para decirle algo A yo fuera Ya 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 Vamos aquí Cambiando de tema Dios del verbo Y de la gloria Espérate Luini Yo no terminé Porque aquí él habló Y dijo tú lo que das la gana Por esa boca Como siempre hace Pero ya Moisés No Déjeme terminar Al público Le pido excusas Porque sé que no debí Terminar Haciendo eso No es No es el Moisés Que ustedes conocen No debí hacerlo Pero realmente Yo estoy harto Del tema aquí Que pareciera como reiterativo Para buscar Views y sonido conmigo Yo aquí vine como profesional A dar opiniones De tema de farándula A aquí ejercer Lo que hace un comunicador No para que hagan farándula Conmigo aquí En mi propio En el propio espacio Donde yo pertenezco Pero estamos volviendo loco Es que aquí Yo recibo ataques De la calle Si a usted le molesta Que hablen de su vida privada Quítese de los medios Recibo ataques de la calle Recibo ataques de todo el mundo Y también voy a recibir ataques De los mismos miembros del panel De los compañeros Mira yo voy a decir algo Y esto nunca lo acostumbro a hacer Con mis talentos En el caso de Moisés Es un tema muy repetitivo A él le molesta Le hace ruido Cuando se habla de su sexualidad Yo entiendo que lo más prudente Es que aquí no se toque ese ruido Luini no es No es eso No me aclare Te molesta Y si te molesta Yo prefiero que no lo toquen Mira Juan Esteban Para ir apareando el tema Juan Esteban vino aquí En principio Y dijo algo tuyo De que yo sé Que te causó molestia No tirando a Juan Esteban Al medio Sino Que tú debiste Como Matayuvia También tocó esa fibra Manejarlo Igual que como Juan Esteban Y pensar en ti Como Olvídate de la audiencia En ti como profesional Porque yo no me imaginaba Eso tuyo Luini Tanto da la gota en la piedra Que le hace un hoyo Mira Yo esto no es de hoy Ustedes pueden buscar los videos No hay un día en este programa Que Matayuvia no haga el mismo chiste El mismo chiste No lo tome personal entonces Como los cuatro cuerpos No lo tome personal Y lamentablemente Hasta que tú no salgas del closet Y te declaras Y te aceptes Matayuvia pero que ese no es tu problema Suelta eso Eso no es tu problema Hermano Suelta eso Suelta eso Mira Mira Espera Te vamos por parte Aquí yo nunca le he faltado el respeto a nadie Físicamente Se usa un humor negro Que es lo que nosotros utilizamos Y si a usted le molesta tanto Usted me lo dice en privado Usted no me tira un vaso de agua Al frente de la cámara Es una maldita falta de respeto Luini Pues está bien Vamos a cambiar el tema Mira Una pequeña anécdota Que me funcionó bastante Cuando nosotros estábamos En Dando Candela Hace muchísimos años Merian Merian Fernández Creo que era La presentadora Tenía un programa Que hacía preguntas Fue a la cabina Y a cada uno de nosotros A Ivonne A Jonathan A todos los muchachos Se lo fue preguntando cosas Llegó donde mí Y me dice Juan Esteban Un hombre enigmático Diferente Que esto y lo otro Y me dice una cosa ¿Cuántas cosas bonitas? Pues me dice ¿Tú eres gay? Y yo dije sí Y no supo más nada que preguntar ¿Se cayó el tema? Y esa fue la fecha En la que públicamente Se supo lo mío Y yo dije Sí, ya No supo nada Después de ahí ¿Qué tú puedes hacer? Nada Sí, pero que eso es personal Lo estoy diciendo esto Y de corazón Moisés sabe el cariño que le tengo Somos amigos reales Y los amigos Se dicen las cosas de frente Siempre lo he dicho Trata De Porque somos seres Llenos de emociones Trata de tener esas emociones Bien acordes O De esa parte Soy un profesional Ay, no, no, no Mira, está llorando Ya de verdad Señores, eso es algo personal No, mira Eso es algo personal Vamos a cambiar de tema O sea, no todo el mundo maneja las cosas De la misma forma Qué cool que tú lo dijiste Bla, bla, bla Pero si él no quiere hablar de eso Él no quiere hablar de eso Entonces Mata lluvia también Tiene que entender algo Que se lo expliqué hace muchos años Que somos pana Hay códigos que se respetan Ya Mira, yo nunca había visto a Moisés De esta manera Y de verdad De verdad Nunca lo había visto de esta manera Mata lluvia Conozco Y te pido excusa Porque lo puse en el tapete Porque sé cuántas veces Te has molestado por eso Déjame hablar aquí Mira, yo voy a A decirlo públicamente Yo entiendo Mata lluvia Te conozco Eres mi amigo Y tú eres un tipo Que tiene un corazón Digno Y creo que la gente En este momento Como ven a Moisés quebrado Podría hasta malinterpretarte A ti Yo no te voy a obligarte A que le pidas disculpas Pero por como tú lo ves Yo entiendo Que tú Tú te sientas ahorita En tu casa Y tú piensas ese tema Nada justifica la acción de él No, yo no estoy diciendo Nada justifica la acción de él Pero está bien Vamos a cambiar el tema Señores, somos humanos Y podemos poner Cometer errores Vamos a cambiar el tema Tokicha subió un freestyle El día de ayer No, y se me ponen En trabajo los dos ya Porque pasó Si, si un freestyle Prendí en canela Yo no puedo hacer bloque No, ven por favor No me hagas eso Tokicha subió un freestyle Donde ella le dijo Yo te admiro mucho En pocas palabras A los dembouseros Se la dejó caer Te necesito Hablando de Donde ella ha llegado Ustedes saben que Tokicha Se ha presentado Ha estado en grandes Escenarios A nivel de modas Donde ha sido invitada Incluso por artistas Como Farrell Williams Y ella en un freestyle Que vamos a escuchar Y disculpe a los que están En sintonía Saldrán algunas cosas Sin censura Porque Quiero que lo escuchen Completo Vamos a darle play Ahí están Dicen que dentro De sus líneas Yo tengo El freestyle Completo Yo lo tengo Completo Si Dura unos Tres minutos El de Que ella subió Una porción Pero en Gracias a quien Me envió Esto Donde están Los tres minutos Y ahí hay barras Que ella le deja caer Y se interpretan Que son Para varios artistas ¿Para cuáles? ¿Cuáles son las barras? Alfa el jefe Alfa el jefe Yaili la más viral ¿Cuáles son esas barras? Lo que pasa es que no lo puedo poner completo Porque el otro pedazo Si tiene un poco de Está fuerte Si Pero desde que ella dijo Todas mis colegas Se quedaron siendo Ay lo anoté Lo anoté Lo anoté Porque no quería opinar De este tema Pero lo único que voy a decir Tres minutos Diecisiete segundos Dura Lo único que voy a decir Que ella dice Se quedaron siendo cuero Cool Entonces tú subiste Promoviendo Ser cuero Pero entonces Ahora te cura Con lo cuero Porque conseguiste dinero Ya entendí Pero ella no subió Promoviendo que era cuero Si Si Y prostituta No No Irina Si No Señora No le pasa que Irina No Es que ustedes lo quieren Todos disfrazar Y yo amo a Toquicha Es que ustedes Todos lo quieren disfrazar No disfrazar Toquicha Dale Dale Que te voy a decir Toquicha Toquicha En su momento Lo que pasa es que Toquicha hace primero Género Urbano Segundo Toquicha En una entrevista Para la agencia F Explicó Su vida En un momento Determinado En cabarete Y en la parte de Sosúa Cuando fue prostituta Igual Toquicha De Estando en el pináculo De su carrera Fama y demás Tomó momentos De su carrera Para solidarizarse También con las Trabajadoras sexuales O sea De gastarlo Llevarlo Resolverlo Debaratarlo En tarima Pero si se lo aplauden A un hombre O se lo aplauden En inglés A Cardi B Pero en el español A Toquicha A Toquicha No se le aplauden La gente se celebra A una Madonna Pero no celebra A Toquicha Y sin embargo Madonna Vio en Toquicha A ella en su juventud Entonces Toquicha Tiene un discurso Vulgar nivel El Dios Explícito Y vulgar Porque es vulgar Porque es exagerado Vulgaridad es exageración Ahora A través De todo lo que ella dice Va cuestionando A la misma sociedad Que se hace de vista gorda Con lo que está pasando En los barrios Pero cuando eso De los barrios Sube y se convierte En algo que está Dándole provecho A mucha gente Y que está sonando Entonces sale la sociedad De la alta A criticar eso Toquicha critica eso En su música Aquí Hubo un Escritor En En plena mar Una revista Que es de acento Que hizo un artículo Hablando Del significante El significado De la palabra Que describe a Toquicha Y hablando Y haciendo una radiografía De por qué Toquicha es así Eso Y vuelvo y lo explico A usted no le puede gustar Pero cada contexto Trae este tipo de cosas Pero diciéndole Algo a Irina Irina Yo creo que más bien No vamos a darle Un premio de evaluarte No 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 Pero escúchame Más bien No porque Ella anda buscando eso No más bien Que ella promover La acuerería Ella dijo en entrevistas Que ella se superó Yo no lo veo como una promoción No 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 solo eso Mi amor Ella dijo que un día No por ejemplo No solo en canciones Por ejemplo Un día en una entrevista Ella dijo Mira la canción tal Salió de un día Que yo estaba en una cabaña Mirando el techo Y estaba haciendo esto Y fue explícita Y dijo Que se estaba vendiendo En ese momento En otra entrevista Dijo Fui prostituta No No porque 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 yo quería O porque como alguna gente Tiene sus cuentos De sufrí Lo que sea No Yo fui porque Eso era lo que yo quería ser Entonces no estoy juzgando eso Cada quien es lo que quiere ser Pero entiendo Que si a mí me gusta Bad Bunny Mi amor Lo que tú normalizas Ella no lo promovió Mi amor Es que yo no la voy a leer A mí me puede surgir A mí me puede surgir una canción Teniendo sexo Eso es lo que ella dijo Hablo de su realidad No voy a discutir este tema contigo Porque en este terreno Tú me ganas No, yo no te gano No, tú me ganas Tú le aplaudes a Bad Bunny Pero ahí vengo Pero soy responsable Soy responsable Y sé que si es una mierda Es una mierda No vengo aquí a disfrazarlo Y a decir Yo no estoy disfrazando Y te doy otro dato Con Bad Bunny Yo tengo opción Yo puedo escuchar una Andrea Yo puedo escuchar Ronca Yo puedo escuchar Booker T Yo puedo escuchar muchas Que no digan lo explícito Si tú quieres elegir lo explícito Tú eliges lo explícito Con Toquilla no tengo opción Y con Toquilla Tú puedes escuchar Linda Tú puedes escuchar Con mi Versace Tú puedes escuchar eso Ponla entera Incensurada Esas que él menciona Tú puedes escuchar De Bad Bunny No voy a discutir esto Mi amor Tú tienes razón Lo que pasa es Que la concepción machista De las mujeres Existen Le permiten a Bad Bunny Cantar Porque yo soy un leather Y tú también Si el aguasero de 90 El aladero de 100 Ella hubiera dicho A Bad Bunny se lo permite Ella hubiera dicho A Toquilla lo dice Mi amor Es la explicitez Del contenido Y no es Es diferente La explicitez Del contenido Sacando Ponle pornografía A tu hijo pequeño En su casa Pero es que yo no se la pongo Porque Toquilla no es para los niños Pero es que Todo lo que tú haces En el planeta tierra Mi amor Afecta a tu propia Pero está sacando El contexto No es un tema No es un tema De que estoy en contra De su contenido Estoy en contra De la explicitez En cualquier escenario Una pregunta Es simple Mi amor Una pregunta Irina En este caso Como femina que eres Como mujer Yo entiendo Que tú no tienes Necesariamente Que estar de acuerdo Con Toquilla No Y conmivimos Y está bien Porque ellos la consumen Fuera del ámbito De la Que tú dices Que no lo veo así Que ella promociona O vende No, yo no dije Que yo vende Yo dije Me parece crazy Que una artista Tú dices Que ella promociona Pero voy a repetir De nuevo Que una artista Que inició su carrera Normalizando Ser leather Y todo lo que ella pone En sus canciones Ser prostituta Tengo Yo lo tengo aquí La letra Lo que pasa es que No lo voy a cantar Porque no es mi estilo Donde ella dice Que ella es cuero Etcétera, etcétera Que ahora Sus barras Ahora Sus barras Que tiene Ahora Que ella tiene dinero Y es famosa Sus barras sean Fulanitas Mis amigas Se quedaron Cero cuero O sea Antes Esas eran tus amigas Porque eran cuero Pero ahora tú tienes dinero Y ya Entonces Ellas no son tus amigas Eso fue lo que yo critiqué ¿Tú has escuchado Una canción de Toquilla Con Nathanael Con Cano? No Yo no consumo Toquilla Honestamente Entonces no tienes derecho A hablar de ella No, yo sí puedo hablar de ella Porque yo sé Cuáles son las noticias Que se viralizan de ella No, pero si tú no conoces Una canción de Toquilla Si tú no puedes entrar A No, mi amor Perdóname Y ver la letra ¿Cómo la criticas? Yo puedo ver la letra Y puedo buscar la canción E informarme Como comunicadora social Pero no la consumo No la consumo No me la sé Como tú Ni la bailo como tú No, yo tampoco me la sé Pero la leo Y punto Esa discusión ya Exacto No tiene sentido Eso tampoco No tiene sentido Cada quien consume Lo que le gusta Y cada quien despiende El problema es que El problema está Por ejemplo No, es que somos irresponsables No, no, no Somos irresponsables El problema está en lo siguiente Primero El que no tiene muchacho El que no tiene muchacho Siempre está mandando Cuando un niño escucha eso Yo tengo dos hijos Gran cosa Oigan Gran cosa Ex, más respeto Gran cosa Porque yo no estoy hablando De si yo tengo o no tengo hijos Te estoy hablando de un tema específico Ahí me respetas Estoy hablando de un tema específico Ahí me respetas Esteban, tú no tienes que descalificar mi opinión Porque no tengo hijos Porque ese no es el tema No, no, no Gran cosa no Ese no es el tema Ese no es el tema Déjame hablar Déjame hablar Mi opinión No depende de si tengo hijos o no Pero escúchame 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 Espérate Juan Esteban Espérate 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 Pero vamos a hacer algo No acostumbro a esto Entiendo que dice a temas personales Y ustedes No, pero espérate Por eso No lo acostumbro a hacer Le cerré el micrófono Porque no vengan acá A ventilar su vida privada Tocar el tema de hijos Y cosas personales No está bien Vamos a basarnos Y hablar de Toquicha Toquicha ¿Qué tiene que ver Que tú tienes hijos? Moisés, dale Yo puedo opinar Tú me disculpas Tú la despiendes Yo no y ya Si estoy ejemplificando Tengo dos hijos Ajá Y tú me dices gran cosa De la abundancia del corazón Habla la boca No, mira Tú lo coges como tú quieras Esteban De la abundancia del corazón Habla la boca Tú sabes en qué contexto Estamos debatiendo Tú sabes en qué contexto Estamos dando una opinión Y él pide una opinión De una canción No importa Si tú tienes dos hijos Y yo no tengo hijos Cada uno tiene una opinión De esa artista Cada uno tiene una opinión Ese tema Parece que hay problema viejo Entre ustedes dos Yo creo que sí Lo que pasa es Que por ejemplo Irina Con el mayor respeto Que me merece Irina cancela La opinión del otro Entonces ¿Qué sucede? En la cancelación De la opinión del otro Sin darse ella cuenta Toca cosas sensibles Yo estoy ejemplificando Con mis hijos Para decir Que los padres responsables Como yo Perdóname Antes de eso Tú dijiste Todos los que no tienen hijos Le encanta Está viniendo a decir eso Te estás refiriendo a mí Porque no tengo hijos Busca el video Mi amor Claro que lo dijiste Yo de quien no tiene hijo Le encanta venir A decir esto Yo estoy dando una opinión Yo no estoy dando opinión Si tengo hijos Una promito Una promito Una promito No estoy dando opinión Si tengo hijos Este es el sonido Del sonido Lo me encanta Está afogar a ti Moisés Alcea adelante Denme un turno Por favor Yo entiendo Que Tokicha Sin lugar a dudas Esto fue Bien pensado Este rap Que lanza Porque ella hace mucho No sonaba En República Dominicana Ella pudiera estar Haciendo presencia En eventos importantes Internacionales Pero a nivel musical Esas tiraderas Funcionan mucho Porque por aquí Está desmeritando A las muchachas del patio Está tirando Está tirando Hacia la M Todo el trabajo De muchachas Que ella misma En un momento dado Aprobó Y que también Le gustaba su trabajo También de ella Eso es lo que yo quise decir En mi primer comentario No olviden ustedes Cuando Tokicha Lanzó una colaboración Con la misma Yailin Y creo que la perversa Yailin perversa Y hasta se besaron Y todo Entonces Como que El tiempo la hizo cambiar De pensamiento Y opinión Yo simplemente digo Que esto es una forma De mantener ahora Viva Su carrera A nivel de Del boca a boca De todos los programas Y también esperando Respuesta De la misma perversa Yailin Y Melimel Melimel dice que no va a entrar En ese juego Porque para ella Tokicha no es artista Mira lo que yo escribí ahí Léelo Cuando escuché la canción Melimel Es en mi contexto En el caso de Melimel La respuesta es por un tema Que ella dijo A las raperas Entonces esa barra Melimel le responde De la siguiente manera Para poner a la audiencia En contexto Con el siguiente mensaje Que es muy importante El tema de Melimel Porque Le voy a recordar Recordar solamente Algo a Tokicha Que mucho cariño Y respeto A lo que está haciendo Pero hay algo Que ella debe recordar Melimel pone Me mido con artistas No con famosos Tokicha Gracias a Lápiz Consciente Vaquero Melimel Tú estás ahí Otros artistas Que lograron muchas cosas Cuando aquí no había nada Hoy ustedes están Por el mundo Con su talento Y sus compañías Logrando Pero ellos Son los que abrieron Las puertas No, Esteban dijo Que Tokicha Musicalmente hablando Y de todas formas Es mejor Que Melimel No hay que comparar No, no, pero ya No siga la confrontación No, pero que por eso Que él y yo Porque ya te debaté El último de la mañana ¿Entiendes? Por eso que estamos así Esa confrontación de ustedes Y su tema personal Es fuera de aquí El único tema Que tengo con Irina es El único tema Que tengo con Irina Es mencionarme a mí Si yo te digo Y es cierto Y lo digo a boca llena Todo aquel Que no tiene muchachos Le encanta estar peleando Por la niñez Sin saber lo que Pero es que no Estábamos hablando De la niñez Juan Esteban Estábamos hablando De unas barras Y me quito No hablo más Porque soy la que no tengo Y por ahí es que él me da ¿Entiendes? No, yo puedo opinar No, yo puedo opinar de eso Aunque yo no tenga hijos Decirme gran cosa Hijo Señores No, no De verdad Dejen eso ahí Ya, ya Señores Ya De verdad No, no Vamos a una pausa Dale, mata lluvia No, quiero escuchar la opinión Digo, si él quiere hablar también Porque Que yo puedo agregar Mira, lo primero No tengo hijos Por eso yo entiendo Cuando Juan Esteban dice Que mucha gente que no tiene hijos Quieren venir y que a pelear Por la niña No, yo voy a abrir teléfono Para que la audiencia hable De lo que se habló aquí Pero también La música es Muy subjetiva Lo que tú prefieres escuchar Espérate, espérate Discúlpame que te lo cerré Sin querer Espérate Ábramelo Dale, dale, disculpa Nadie puede venir A decirte a ti Que tú puedes o no puedes escuchar Al final del día Lo que se ponga en tu casa En tu carro En tu celular Depende de ti Ya Y quiénes somos nosotros Para venir a mandar en casa ajena Que en tu casa tú puedes escuchar esto O no puedes escuchar lo otro Y al final Tokicha Tokicha Es un artista que representa Recuerden señores Un segmento muy importante Y muy grande Y muy amplio De República Dominicana Muchos sectores marginados Se ven reflejados en Tokicha Muchas jóvenes que están en los barrios Se ven reflejados en Tokicha A veces queremos tapar el sol con un dedo Y hacernos lo de la vista gorda Como que Esa segmentación no existe Y existe señores No es lo mismo una carajita Que se crió en Piantini Escuchando a Karol G Que una carajita que se crió En Gualey Escuchando a Tokicha Son realidades muy diferentes Buenas tardes La audiencia opina En Fogarate Radio Hola Adelante Dígame vaciado De mi punto de vista Yo creo que A que Dios se lo dio A ver que se lo bendiga Gracias Hola equipo ¿Cómo estás? Bien mi amor Adelante Dos cosas Primero Matayuvia Y Salpé Ustedes no son así Han hecho un trabajo excelente Sean un poquito más prudentes Y tolerantes Uno con otro Cada quien Tiene su vida privada Y eso no se debe tocar Gracias Nadie sabe por qué Alguien no quiere hacer algo Sí Y Tokicha Eso es simple Cada quien tiene derecho A escuchar la música Te quiere Y si no te gusta algo Tú No lo escuchas Y punto No hay que criar A sus hijos Cada quien lo cría Gracias mi amor Buenas tardes Fogarate Radio Línea Internacional 347 4429370 Recuerdo que a través De la aplicación Luini Corporan En los próximos días Podrán ver el programa En vivo A través de la app Hello Adelante mi amor Y por esto estamos Fogarate hoy Bueno Ahí Dios mío Eso es lo que estoy haciendo Bueno Nada chicos Yo llamé para A Juan Esteban Lo amo Y a Dios mío Tienes niños Se me fue Moisés Moisés Los amo Pórtense muy bien Por favor Gracias Gracias mi vida Un abrazo La próxima Buenas tardes Fogarate Radio Internacional Vamos a escuchar La audiencia De aquel lado Hello Hola hola Me encanta Gracias Gracias Ustedes sabían Que Tokisha Y Madonna Son Novia ¿Verdad? Ella la ha ayudado Mucho Bueno Oficialmente no Exacto Anglo Dice una chica Ay tú eres del país De Tokisha La novia de Madonna O sea eso aquí es público Y ese es el motivo Por el cual Ella ha tenido tanta pegada Porque no es por las canciones De mala palabra Yo diría El que habla inglés Ni siquiera la conozco Ni siquiera entiendo Yo diría Yo te corregiría solamente En una parte El rumor De Una relación Con Madonna Porque Públicamente así Oficial Yo no No se ha confirmado Buenas tardes Hola Buenas tardes Gracias ¿Quién y de dónde? Naruto De la Luperón Ahora mismo ¿Cómo Naruto? Dime Naruto Señor Hokage Oye Luín Lo primero Que tienen que entender Que ningún artista Está para criar A los hijos de nadie Y cada quien sabe Lo que pone en su casa Y lo que no pone Pero que si no era el debate Entonces Sí pero si tiene influencia Claro que tiene influencia La música En niños y adolescentes Sigue lo oyente Vamos a dejar que él termine Estamos debatiendo Lo de los ledders Y como ella Y como ella en su línea Pero déjeme terminar Dale dale Adelante Es que Tokicha No canta música Para niños Es música para adultos Se entiende explícita Porque en este país Se habla español Y ella lo canta así Pero es como dijo Este muchacho que está ahí Si a Madonna Te lo celebramos Porque en inglés Si a Caldivis Porque en inglés Y si a DMX Porque en inglés Y si a Bustaján Porque en inglés Ahí lo celebramos Gracias La próxima Buenas tardes Fogarate Radio Hola Buenas Adelante mi amor Es un placer Primera vez que escucho La radio Y la verdad Me sorprendió mucho El caos interno Que hay Excusen que Le aborde con esto Pero yo creo que A nivel de comunicación La visión debe de ser otra Absolutamente Cuando estamos en medios De comunicación No es solamente El intelecto Hay que hacer Un trabajo interno Para que así como Llegamos A comunicarnos Con masas Que es básicamente Lo que se está hablando De Tokicha Nosotros seamos coherentes Con nuestra mente Ese caos De pelearse entre sí O sea Que le estamos llevando A la sociedad Como tal Gracias mi amor Por tu tiempo Y por tu llamada Pero si me hubieras dicho Que escuchas radio Quizás tu opinión Fuera más válida Porque no es cierto Que tu nunca has puesto Un emisor Y esto que no No es habitual Aquí Pasó hoy Ahora se llama Dice no escucho el programa Si pero no A la gente Que sacarle de la cabeza La utopía De que De que las cosas Deben de ser Esa regla perfecta No Mira Los programas de radio Tienen que tener Obligatoriamente Opiniones disidentes Tienen que tener Una representación De cada sector Eso es obligatorio Y necesita que existe El conflicto Lo único que esas cosas Deben darse natural Y por eso Exacto A esta oyente A esta oyente O sea yo mismo ya Hablé del tema Y los corregí al aire Pero Yo entiendo que para esto Cada quien tiene una opinión En un programa Y cada quien tiene derecho A expresarse De lo que entiende Y diferir de temas Y a mí nunca me habían visto Haciendo eso O sea Hoy pasó porque floté Como humano exploté O sea Hay un día que Tú soportas todo Pero hoy yo no estaba dispuesto A aguantar eso Y vinieron refuerzos No Y te voy a decir algo En el contexto Tú vas a salir así En el contexto Ven acá Ven acá Yo quiero doblarle un brazo A ella Ay Dios Si entra 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 Dios mío Estaba cerca y viniste Mi amor Perdóname Ella es la mujer Que me gusta Ay miren el seno Muchacho Pero me extraña Tú estás muy vivito Estás opinando Verónica Estás quejada de salud Tenía una licencia Tiene una licencia Más bien Y pasó por aquí Porque estaba cerca Me acaban de llamar De sin filtro Parece que saben Que yo no estaba aquí La tipa de la plancha Hablando de mí Perdóname ¿Cuál es la tipa de la plancha? Tú sabes la plancha En los campos Mira Moisés Moisés Ay no Ay porque todas son así Tú eres también De los que ha En un momento Hablado de la sexualidad De Moisés Aquí pasó algo ahorita Moisés se molestó Y con mata lluvia Hubo una situación Entonces al aire Yo le dije Que me gustaría Que ese tema No se trate más Porque es algo Que ya llevó a Moisés A sentirse mal Juan Esteban hoy Confesó algo al inicio Y parece que todo eso Tú que lo conoces Sabes que es un tema Que a él le molesta Y no sé si usted Escuchaste lo que pasó No Bueno Moisés Pero vi algo Moisés públicamente Pidió que no se toque El tema de su sexualidad En el programa Hace mucho que Moisés Viene pidiendo que no se toque El tema de su sexualidad Y lo han cogido Como a relajo Lo han tomado a relajo Quizás El nivel de confianza Que tenemos Moisés Y yo Y el relajo Un poco negro Y sádico Deben de ver Que es por la amistad Que tenemos Y no es directamente Y que por ofenderlo Porque Moisés También es drástico Conmigo en cierto Tema de broma Pero cuando una persona Te pide no hablar De su privacidad O de su sexualidad O de lo que sea Hay que respetarlo Porque hay temas míos Que son frágiles Y delicados Y a mí no me gusta Que me lo toquen Y yo cuando una gente Me dice No quiero que me hablen De eso No hablo Porque yo sé Que se siente Que te toquen Una tecla dolorosa Y no en este caso Por lo menos Digo dolorosa en mí Para él es simplemente Que no quiere Hablar de su sexualidad Independientemente De su preferencia Y en el caso Del tema de Toquicha Que sí quizá Lo venías escuchando De lo que ella hace Irina pone en contexto De que ella da una barra Donde prácticamente A las mujeres Que están todavía en eso En cuerería Ella como que Al salir de ahí Hoy las lastima Con esa barra Sí claro Totalmente Ese era el tema Ese era el tema Yo realmente Ella socava para atrás Ya 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 Porque ella En la locución Y me disculpa Para que la gente entienda En la locución Tú dijiste Tenemos que pensar En la niñez Y yo entro No yo no dije eso nunca Sí Te voy a mandar el video Te lo voy a poner Yo creo que Si tú naciste Siendo cuero Y ese es tu séquito Tú tienes que apoyarla A salir adelante Y no ultrajado Ella la ha apoyado Somos todas para una Y una para todo Eso es lo que Shakira lo cuero mío Y vamos a salir de ahí Por no venir Pero ella la ha apoyado Así que se quedaron Siendo cuero Se quedaron siendo cuero ¿Tú te imaginas? Ella en cierto modo Ha ido apoyando A chicas de su entorno Pero mira como se la canta Ay mi amor Se quedaron siendo cuero Se quedaron siendo duras Para mí En el rap Igual que en la comedia Y el teatro Tiene ciertos permisos Bueno el que venga Bueno el que venga Rapiame a mí Decime que me quede Siendo cuero Eso no se lo dice Ella a las mujeres De esa vida Es a las artistas Es a las artistas Que no han sido O sea yo lo veo Peor aún No era a sus colegas No era a sus colegas A las artistas Pero no pues mi amor Déjame decirte Si ella se lo dice A las artistas Entonces está bien dicho Porque es una tiraera Y todo el mundo Aquí denigra Aunque no se permita Todo el mundo la denigra Entonces ya que le digan Más que hay A las que consumen Que le digan que consumen también Hay que consumen Yo no sé La Piri La Piri está al aire Dime Piri Que estabas llamando No vienen a trabajar Y quieren venir y llamar ¿Eh? ¿Qué fue lo que le hicieron A la Moisés? Ah bueno Ay pero Piri Bye bye Lo que dice Con el mismo tema Señores ya La Piri no estaba Por una situación personal Ay suerte que yo no vine No pero señores De verdad verdad En el rap En la comedia Es válido todo eso Es válido todo eso La gente se ha ido en una A filosofar hacia atrás Y demás Sin embargo Yo no he visto a nadie Haciéndose eco Cuando Tokisha vino Y se fue A la cárcel de mujeres A llevar la alegría A la cárcel de mujeres Claro que se hicieron eco Juan Sí Yo me hice eco Oye me la prensa Se multiplicó Claro todo el mundo Ahora El mejor manejo De un artista Yo hablé de eso Y no hablo de eso El mejor manejo Lo tiene Tokisha Lo tiene Tokisha Y el mejor publish A nivel de marketing A nivel de manejo Yo siempre digo Ama a todas las personas Que te critican Que salen a hablar Mal de ti Por esas personas Es que tú progresas No porque tú te esfuerzas Por ello Sino porque como que Dios El universo Todo Y esa persona habla Desde su envidia Desde lo que desea ser Y al final Siempre como que Esa persona criticada Termina dando galletas Sin mano Y está todo el mundo Por eso Por eso que yo digo Que todo el mundo Quiere el bariquistein ¿Y qué es eso? El bariquistein Tiene el verquebreque En el medio El sonido Si tú no me agradas La plancha Andas haciendo un mediatur No me pregunto Mucha vaina Si tú supieras Donde Juan Estaba intentado mirando Y ahorita No ¿Tú tienes piercing? No Yo parece que ese braciel Tiene como No muchachos Tiene como No el braciel Tiene como una bonita rara Miren La Piri llamó Que quiere darle Unas palabras serias A Moisés Fuera de todo el tema Buenas Piri Conmigo no te metas Piri Me escribiste Que tienes unas palabras Para Moisés Ya acabando el programa Adelante Si si Moisés Mira te voy a decir una cosa Soy la única persona Que confío en ti Yo sé que tú eres un hombre Tú no tienes que decirle Al mundo lo que tú eres Muy bien Yo confío en ti Yo sé que te gustan las mujeres Raras Pero te gustan Pero le gustan Cuando tú quieras ser feliz Y ser una flor Yo estoy aquí para escucharte Te amo Gracias Piri Yo no sé si la Piri lo arregló ¿Sabes qué es lo que falta aquí? Que Moisés le dé par de pecosá A la gente que se metan con él Ahí te repitan No No necesariamente Samuel Mata está llamando Vamos a sacarlo al aire No sé para qué Pero está llamando No me imagino que con el tema de Toquicha Porque Samuel es sensible Es tu maldito Porque lo hemos visto en video Con 30 60 30 No sé cómo se llama Con un tabaquito O sea 37 30 Me van a decir a mí Me van a decir a mí Que Dios Le dio a ella La facultad de progresar Donde ella está promoviendo Lo que está prohibido Lo que le hace daño No Verónica dijo Verónica dijo Que hay que confiar en Dios Y cuando la gente te desee Como mala vibra Exacto Eso cambia Como que Pero ella no dijo que fue Dios Mira Y yo te voy a decir algo A Samuel Samuel yo se lo he dicho muchas veces Que tiene este hecho de cristal No tira piedras En las comedias En las comedias De República Dominicana Siempre se ha promovido El hombre que tiene un prostíbulo Siempre se ha promovido todo eso O me pregúntame ¿Qué es lenguemime? ¿Qué tiene lenguemime? En la comedia Un cabaret Señores Y es la sociedad Es la sociedad Óyame No Óyame Eso es una comparación Insulsa y estúpida Porque le voy a decir una cosa Yo tengo un tigre Que se llama HDP Que es supuestamente un tigre Y el tigre es un delincuente ¿Verdad que sí? Pero en el personaje que yo hago El tigre que es HDP O Palo Freco Nunca gana uno Siempre queda como un estúpido Como un bruto Como uno que pierde todo el tiempo O sea Pero mientras tanto Tú estás retratando una realidad De darle un mensaje De que el tigre gana Samuel Es porque tú Samuel tú opinas así Porque tú no te estás lucrando De la mala palabra Que hace tu quicha Si tú te estuvieras lucrando De eso Porque tú haces de emboss Si tú te estuvieras lucrando De eso Y haces de emboss Hasta con doble sentido Espera Juan Esteban Espera Juan Esteban Lo que dice Fausto Tiene razón Samuel Samuel tiene razón Ella promueve mucho las drogas Y todo eso Pero yo digo que es la sociedad Porque a mí se me cayó un santo Cuando el Pachá públicamente dice Que él mete droga Entonces es la sociedad No es toquicha Es que cada uno Y cada padre en su casa Tiene que tratar De fomentar y de cultivar La buena No sé Siempre he insistido Queremos pedirle A la televisión A los artistas Que críen a nuestros hijos Nuestros hijos Somos nosotros los padres Que le ponemos las pautas Sí mi amor Pero el programa del Pachá Es un programa familiar De 12 a 4 de la tarde No sé todavía Y que él diga En Televisión Nacional Que él mete droga Que Alebueno mete droga Y que todo el mundo mete droga Dime Antes de eso Recordale a Samuel Que toquicha Está representando Un sector Si toquicha No representara La actualidad Lo real que está pasando En los barrios Entonces no tuviera Ni un fanático Nadie le escuchara Porque nadie se identificara Adelante Samuel No mi amor No mira No espérate No nos equivoquemos No nos equivoquemos Hay muchos que dicen Para tapar A desafines De muchos urbanos Que eso es lo que Se está viviendo En el barrio No mi amor Que se está viviendo En el barrio Lo hizo Lo hizo Rochi RD Cuando estaba comenzando Que contó una historia De algo que pasó Pero tú En decirle a una gente En una canción Manga tu tabla Monta tu motor Y sale a hacer Tu diligencia No es lo que Está pasando En el barrio Tú estás induciendo A la juventud A que agarre una pistola Y que salga A atracar por ahí Gracias a Dios No es lo que está pasando En los barrios Gracias Samuel Gracias Pero tú me excusas Samuel Si no vamos para atrás Black Jonas Point Y mañana me pide Lo que quiera Mira ya tenemos que acabar Gracias Samuel Por la llamada Pero yo creo que En el caso de Samuel Me pide lo que quiera Atracar Miren lo que pasa En el caso de Samuel Samuel y Fausto Han sido muy directos En sus críticas Y ellos tienen eso Con toquicha Y yo creo que el pensamiento De él hay que respetarlo Como él debe respetarlo Yo solo respeto Lo que pasa es que tú Yo no puedo Por ejemplo ahora mismo Comenzar a acabar A mi misma clase Diciendo por ejemplo No que fulano Que por ejemplo Con el caso de los gays Que sucede con Samuel Y con boca de piano Yo toda la vida He consumido las comedias Las comedias Toda la vida Han sido machistas Misóginas Han sido doble sentido Toda la vida O sea yo siempre grafico Cuando tú me criticas A las mujeres Por ejemplo Que a veces Porque piano se va por ahí Todas estas mujeres Todas que se exhiben Que no sé cuánto Tú tienes una comedia De un personaje Que se llama Lenguemime Que está trabajando En un prostíbulo Y todas las mujeres Que están ahí Son los ledders De Lenguemime Y Lenguemime la vende Y aquí en este país El prosenetismo Está condenado Y eso lo ponen Es ilegal Y eso lo ponen En una comedia Pero los mismos Que condenan el prosenetismo Son los mismos Que contratan locuero Gracias Bye bye Hasta el lunes Buen fin de semana Gracias a todos Por la sintonía Bye